Si vos veías las elecciones previas en las provincias, donde el gobierno perdió todas por una diferencia abrumadora, es lo que tenía que pasar. Si vos le agregás también que la economía venía cayendo sistemáticamente los últimos 15 meses, es lo que tenía que pasar. Claro, era previsible. Ahora se conocen, las últimas estadísticas, que en el mes de junio volvió a caer la economía y que la fuga de capitales era precedente a la derrota electoral. Entonces, esto iba a ser inexorable. La marcha de ayer, dejémosla de lado, es una anécdota, me parece que no cambia nada. Digo una anécdota porque, obviamente... No cambia el resultado electoral por ahí. No cambia nada. No sé si no cambia nada, pero el resultado electoral para mí no, tampoco. No, no, pero quiero aclararlo mejor. Sí. La política de Macri benefició a un pequeño sector de la población. ¿Por qué no se va a manifestar? Es mucho. Los que se doradizaron, han ganado mucho dinero, los bancos han ganado mucho dinero, las constructoras han ganado mucho dinero. Primero, hay sectores económicos que, obviamente, pretenden que un gobierno continúe. No es que la política económica no beneficie a un sector. O los que creen en su modelo. Ahora... O los que creen en su modelo. No, pero no es que creen, no es un problema de fe. Es sectores que se han beneficiado de manera concreta. No, yo tampoco hablaba de fe, cuando digo creer en el modelo. No es que creen, sino que, concretamente, en estos años, hubo sectores que han incrementado sus beneficios de manera exponencial. Ahora, dicho esto, ¿qué conclusiones sacó de lo de ayer? Bueno, y si el gobierno perdió por 15 puntos con el dólar a 40, es obvio que va a perder por más diferencia con el dólar a 60. En los próximos dos meses, está estimada que la inflación va a ser 10 puntos. Como mínimo. Como mínimo. Tremendo. Con lo cual, esto se va a agravar. Ahora, yo me pregunto lo siguiente. ¿Por qué un sector minoritario de la población, que se ha beneficiado con estas políticas repudiadas por la mayoría, porque se votó, va a Plaza de Mayo, pero no tenemos en Plaza de Mayo los que sí tienen que estar? Porque, a ver, ¿qué ha pasado en las últimas dos semanas? Tenemos un retroceso del salario. Tenemos una caída de las jubilaciones, y lo de las jubilaciones, permíteme que lo quiera desarrollar un poquito más, porque hubo muchos anuncios, pero nadie se refirió a los jubilados, que están ganando ahora 12.800 pesos, 3 millones de jubilados. ¿Cómo vive alguien así? No pasa nada. Estamos teniendo cierre de empresas, una o dos por día, con la secuela de despidos y de suspensiones. Esto requiere una acción inmediata de los sindicatos para defender a los trabajadores. O vamos a esperar que se pulverice más el salario, vamos a esperar que sigan despidiendo trabajadores, para no hacer nada. Lo que acá se decía, el Consejo de Salario Mínimo se posturó para el próximo 30. Ahora, la canasta de pobreza está entre 1.500 pesos, aproximadamente. ¿Cuánto se va a aumentar el salario mínimo? Porque si se aumenta un 30% en cuotas, vamos a tener que el salario mínimo va a quedar... No para atrás, no para atrás, al 50% de la canasta de pobreza. Vamos a convalidar que el trabajador argentino es pobre. Entonces, del frente de izquierda, nuestro mensaje es muy claro. Nosotros obviamente vamos a querer que en octubre nos voten, yo soy candidato a jefe de gobierno, estamos para eso. Pero estamos pensando, ante las elecciones de octubre, que ahora mismo hace falta una acción de los sindicatos, porque si no se recupera... A ver, Gaucho, los sindicatos... Y si peor, y si peor lo quiero decir, luego de las elecciones, vamos a tener un pacto social por 6 meses, que tampoco aumenta el salario, va a ser peor. Hemos visto en los últimos días un hecho que es muy negativo. Una especie de pelea por derecha. Macri hace lo que hace, y los gobernadores peronistas, con Alberto Fernández, salen a decir, no queremos que se baje el IVA, no queremos que se congela el precio de los combustibles. Están discutiendo todos, están discutiendo todos cómo se avance con este ajuste. Entonces, de parte del frente de izquierda, alertamos también al trabajador, que esta política de los gobernadores, discutida con Alberto Fernández, va a favor de la liberación de los precios de los combustibles, del aumento de los precios de los alimentos. Se está discutiendo otra vez quién paga la crisis y lamentablemente, con una fórmula o con otra fórmula, la van a pagar los trabajadores. La visión de Yamil y del gobierno, por eso fue derrotado ahora, es que el problema de Argentina es el costo laboral. No, la regulación no es el costo. Camínalo, por favor. Es el costo laboral. En Argentina el costo laboral es irrisorio. Estamos teniendo con la devaluación actual un salario mínimo de 200 y pico de dólares. De 200 y pico de dólares. Ahora, la gente como Macri, o los empresarios que lo bancan, piensa que es demasiado ese salario. Es decir, que habría que bajarlo todavía más medido. ¿Cuánto tenemos que ganar los laborales en este país? Porque si no, no se puede competir. Ahora, en la Argentina hay otros costos, que obviamente Yamil no va a hablar, tampoco va a hablar Macri ni nadie, que es el siguiente. Hay un costo financiero del 100% para una empresa que pide un descubierto. Se lo lleva a los bancos. ¿Quién plantea eso? Nadie lo quiere tocar. Hay un costo energético... Pero nosotros lo queremos hacer. Pero eso se resuelve con confianza, Gabriel. No con política de izquierda. No quiero griterío. Hay un costo energético impresionante. Las tarifas fueron dolarizadas y los costos que se llevan a las empresas de servicios, sea de electricidad, sea de gas, son inmensos. El petróleo fue dolarizado. Entonces, ¿por qué el trabajador tiene que sostener su reducción de salario cuando se la lleva a los bancos, a las privatizadas? El tema de los jubilados. Los jubilados es indignante lo que yo acabo de escuchar acá. Los jubilados, como lo dije antes, cobran una miseria. Sí, total. Ahora, si se reducen los aportes al trabajo, como acá se dice, van a cobrar menos porque se va a desfinanciar el ANSES. Tienen que explicar los que quieren reducir aportes patronales cómo le van a pagar a los jubilados. Claro. Porque si no, lo que están diciendo acá es que los jubilados van a cobrar ya no 12.000 pesos, van a cobrar 8.000, 7.000 o 5.000. Porque además, una cosa es tratada con la otra. No es descontextualizar un tema y dejar suelto otro. La idea esta de que reducir los costos patronales va a crear empleo, lo dijo Menem en la década del 90. ¿Cómo terminamos? Con 4 millones de desocupados. No hay ninguna baja empírica, ninguna, que muestre que lo que acá se dice es verdad. Solamente se está buscando explotar más al trabajador. Y la izquierda, lo tomo la crítica como un elogio, la izquierda se ha movilizado siempre contra estas reformas laborales. Se acaba de modificar un convenio colectivo en Vaca Muerta para los petroleros y ¿sabe lo que pasó? Están creciendo exponencialmente la muerte de obreros porque las empresas prefieren, y lo digo claramente, prefieren pagarle a la RTE que invertir en seguridad e higiene. Una locura. También ahora un crecimiento de la izquierda. Gabriel, un segundo a un alto. Es un relato a la grieta. Acá no hay ninguna grieta. ¿De qué están hablando? ¿Cómo es eso? Estamos claros. Con Alberto Fernández están todas las fuerzas políticas que le votaron a Macri 100 leyes en el Congreso. No digamos cosas porque se ha puesto de moda de hablar reflexivamente. Se habla que el jefe de gabinete de Alberto Fernández va a ser Mansur. Mansur le votó todo a Macri. Massa encabezó la lista de diputados de Alberto Fernández. A Massa lo hemos visto girar por el mundo con Macri yendo a Davos a buscar acuerdos con los fondos. Pero hablás de dirigentes. Yo hablo de la sociedad argentina. Sí, ahí hay una grieta. Los que están con Alberto Fernández el 80% le votaron todo a Macri. No se pueden quejar. Si fracasaron fracasó Macri y fracasaron los que le votaron a Macri. Dicho esto voy a lo siguiente. Ojo con las políticas de Estado. Porque acá lo que hay que hacer y ese es mi miedo y le quiero decir a la audiencia que está viendo ¿Qué le digo Carme con las políticas de Estado? No, Cecilia. No, es que si se continúa con la política de Macri no vamos al bombo. Pero eso no es una política de Estado. Eso es una política de gobierno. Dejame hablar. Dejame hablar. Dejame hablar. Acá, ¿qué fracasó? Fracasó lo que acabo de decir. La dolarización de tarifas y petróleo. ¿Se va a continuar o no se va a continuar? Importantísimo. Acá lo escuché a Macri decir que su problema fue que le dio mucha importancia a lo estructural. Mentira. Este país lo quebró. Tenemos una deuda que creció en 100.000 millones en 4 años. No tiene paragones en el mundo. Estamos al borde del default. Si el FMI no pone 5.600 millones de dólares ahora no se puede pagar la deuda. Estructuralmente Macri llevó al país a la quiebra. Entonces, ¿cuál es el peligro? Es que Alberto Fernández aplique una política de Estado. Siga pagando esta deuda, mantenga las empresas privatizadas, mantenga el petróleo monopolizado por las empresas que lo tienen hoy, Chevron y compañía. Entonces, nosotros como izquierda planteamos que realmente hay que cambiar esto. Como le molesta a Yamil, pero nosotros estamos orgullosos, la izquierda va mucho a placer de mayo a acompañar a los trabajadores que pelean. Y siempre, siempre hay una valla que no te deja pasar. Que no te deja pasar la Casa Rosada. Es cierto. Esa es la que abrieron. Hoy le dio un artículo en el diario Clarín de Santiago Fiolini. La abrieron, la abrieron. Y dice lo siguiente, llamó Macri y le dijo, no me acuerdo quién, abra las vallas. Claro. Porque voy para allá. La pregunta es la siguiente, cuando se manifiesta un trabajador, está vallado y está la policía. Cuando se manifiesta lo que ha pasado a Macri... Y hay una situación de confrontación desde la policía también. Cuando van los de Macri, cuando van los de Macri, se le abre la valla. Quiere decir que hay un trato diferenciado. Hay una diferencia. Está claro. Segundo. Lo de los micros amarillos. Perdón, al igual que con el cabildo. Se manifiesta la gente ayer el cabildo impoluto. Se manifiestan ustedes el cabildo todo pintado y destruido. Lo de los micros naranjas. Se manifiesta la gente ayer ningún policía herido. ¿Puedo decir una cosa? Se manifiestan ustedes policías heridos. Quiero terminar. Gente de primera y gente de segunda. Quiero terminar. No, no, gente violenta y gente no violenta. No, no, no. A ver, fue un minuto. Escuchémoslo a él porque él estaba esperando para terminar de hablar. Cuando se habla de los micros naranjas yo quiero expresar mi rechazo frente a lo que es un ataque macartista y casi, como se puede decir, discriminatorio a la población de Gran Buenos Aires. Porque si vos vivís, digamos, en Posadas y, no sé, Montevideo, es decir, vivís a Recoleta, te das el lujo de irte caminando una tarde de sola a Plaza de Mayo. Es decir, que ayer fue la gente de Recoleta. ¿Quién le ha hecho ir a la plaza? Pero si vos vivís en González Catán, si vivís en La Ferrer, si vivís en Villa Tesey, en Ciudad Evita, en Florencio Varela, y vas en micro, porque no podés ir caminando como si vivís en Recoleta. Claro, claro. Entonces, cuando se acase a la gente de la gente de la gente de la gente no había micros, quiere decir que la población que fue ayer fue la población de Barrio Norte más acomodada de la capital federal. Fue el de que salió laburando, quien se ve. No, no, no. Puedo hacer un análisis histórico de la situación. Es importante ver quién fue. ¿Cómo no va a importar? Uno tiene que caracterizar en una marcha cuáles son los sectores sociales que concurren, con qué aspiración concurren, y con esos programas, y no para decir a que la gente es igual a la gente. Pero no hay que hacer una... Gabriel, vos querías decir algo. El tema del dólar es muy simple lo que pasó. Argentina está quebrada. No demos tanta vuelta. ¿Por eso le fuimos a pedir 55 mil millones al FMI? Argentina no genera los dólares para pagar la deuda que tiene, para financiar la fuga de capitales. Entonces, ¿qué pasa? Eso llevaba a una devaluación. En los días previos ya estaba una corrida hacia el dólar y teníamos una tasa de interés del 70% de la LELIC. Eso habla de un país quebrado. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. En la previa de las elecciones, ¿quién había dicho que había que devaluar? Alberto Fernández. Alberto Fernández había dicho que el tipo de cambio estaba atrasado. Que era verdad que estaba atrasado. Lo notamos. Cuando se devaluó. Haciendo la promorcionalidad con respecto a la inflación. Claro. Estaba atrasado. Y cuando se devaluó y llegó a 60 dijo que le padeció un precio correcto. Ahora, el dólar a 60, ¿qué significa concretamente para el trabajador? Mayores precios de los alimentos, mayor inflación en los próximos meses con seguridad, más recesión. Y sin embargo, no hay ninguna medida real para primero que el Estado se apropie de la reta que beneficie a un sector porque hay sectores que ganan mucho con la devaluación. Esa es la propuesta de la izquierda. El que exporta, por ejemplo, y tiene un millón de dólares, ahora más plata. Habría que haber implementado de inmediato un impuesto a todos los que se benefician con la devaluación. El cuadro marca lo que yo decía al inicio. El problema de Argentina no es el costo laboral. Al revés, el problema de Argentina es que el costo laboral es muy bajo. Es el desplome salarial. Es muy bajo. Es tan bajo que tenemos que la mayoría de los pibes son pobres, que un 35% de la población vive debajo del nivel de pobreza. El problema este como diagnóstico, porque si el diagnóstico fue el problema de costo laboral se toma una medida. Los que plantean que el diagnóstico es el problema de costo laboral quieren agravar la situación. Entonces, metamos reformas laborales, previsionales, y esto demuestra... Dejo de resolverlo, lo agrava. Lo agrava. Esto refuta esa tesis, me parece importante. Segundo, sobre la inflación. La inflación como una la caracteriza, ¿cuál es su origen? Y el origen de la inflación en la Argentina está dado por los desequilibrios económicos profundos del país. El primer gran desequilibrio que tiene la Argentina, el primero grande, grande, la deuda está. Porque consume un nivel impresionante de dólares que la Argentina no genera. Y eso obliga a endeudarse, lo que hizo Macri, 100.000 millones, u otro tipo de medidas. Segundo, tenemos un comercio exterior dominado en la Argentina por un puñado de empresas. Por un puñado de empresas. Ahora vos fijate, a Macri jamás voy a combatir la inflación. Si vos devaluás cuatro veces en tu mandato, si encima de esa devaluación le sumás que eliminaste las retenciones, hacés que todo el costo de la devaluación se traslade a los precios y no a cualquier precio. Porque Argentina que exporta alimentos. Entonces tenemos que en el índice alimentario la inflación es más alta que en otros productos. lo cual ha grabado el tema de la pobreza. Entonces para terminar con la inflación hay que terminar con esos desequilibrios económicos y hacer una transformación social integral. Y no analizar cómo... Cuando vos veías lo de la deuda, terminó con esto. Acá se decía que quién se llevó la guita el día después de la derrota de Macri. No fue el laburante que tenía 100 pesos para comprar dólares. La gente no tiene para porfar. Lo que se llevó la guita fue en un grupo de especuladores internacionales. Eso es lo esencial. El pueblo argentino hoy no está comprando dólares. Está viendo cómo llega el fin de mes. El debate necesitamos peor ahora en el 2001 me parece un debate de sinsentidos. Ya pasamos de ese debate es absurdo. Decirle a una persona que ahora no puede comer que tampoco podía comerlo antes no veo cuál era la salida. Y última, lo que está mostrando es que gobiernan más o menos los mismos y nos llevan siempre a lo mismo. Estamos en crisis recurrentes. Recurrentes. En el 2001 una parte importante de quien gobernaban también ahora está en el gobierno o estuvieron en el gobierno. Sturzenegger y compañía. Solano, un país donde funcione tus propuestas. Pará, pará, pará. Uno. Pará, pará, pará. Dejame hablar. Lo estructural de Macri, que es exacta que eso lo hizo pero fue insensible, es un fracaso estrepitoso. Tenemos la deuda más alta de la historia de Argentina. La más alta. Mayormente nominada en dólares que no podemos imprimir. Mayormente nominada en dólares. Tenemos un déficit fiscal como consecuencia de qué? De que no se puede pagar la deuda. Es el eje fundamental del déficit y es el sistema de la parte financiera del déficit. Tenemos una caída de la producción de hace 15 meses para acá. Tenemos una desinversión en la economía y tenemos una fuga de capitales porque el gobierno este venía a decir que generaba credibilidad en el mundo. ¿Se acuerdan? Era, volvemos al mundo. 70.000 millones de dólares de fuga de capitales en los cuatro años de Macri. Un gobierno que generaba confianza solamente generó fuga de capitales al exterior. ¿Cómo la financió? La financió endeudándose. Nos han dejado un país liquidado. Ahora, el tema es el siguiente. Esto está claro. Esto es indiscutible y ya fue zanjado por el voto en el 11 de agosto. Macri perdió y es irreversible. Ahora, el punto no es tanto que habla la CUNSA con el FMI. A nadie le importa mucho la CUNSA con el FMI. El tema es que va a hablar Alberto con el FMI. Si la CUNSA se va dentro de dos meses, tres meses. Bueno, pero el país tiene... Hay que gobernarlo hasta el 10 de diciembre. La CUNSA le reza al FMI para que ponga los 5.400 millones y pagar la deuda. Que dijo que ya hoy escuché que esa guita va a estar. Bueno, solo está para eso. Porque como cayó acá usted lo decía en el cuadrito, 8.000 millones de reservas en un mes. No estoy antes. En un mes, 8.000 millones. Están viendo si pueden pagar la deuda. Y nada, está rascando la olla por ahí está el FMI. El tema es que va a discutir Alberto. Porque si lo que se va a discutir es una extensión de los plazos de pago con el FMI a cambio de un plan económico que contempla la reforma laboral que pide el FMI que contempla la reforma previsional que reclama el FMI veamos el espejo de Brasil que contempla una reforma impositiva como pide el FMI lo que vamos a tener es un agravamiento de las condiciones sociales que tiene el pueblo argentino. 100%. La reforma laboral que se está discutiendo es una reforma negrera esclavista convierte al trabajador Bueno, pero eso es lo que hablaba Yamile en un principio. Bueno, pero es así a él le gusta eso de culpa que tenemos pero el trabajador no quiere a Yamile Santoro quejémoslo lo que quiere que es si te echan no te pagan un mango al trabajador no deja de ser trabajador es un mono tributista emprendedor ahora gana 2 pesos te pueden pegar una patada donde termina la espalda y te echan sin un mango cuando quiere la patronal no te pagan nuevas extras la reforma previsional laburar todos los 70 y pico de años con menos jubilación que ahora y sacarle los impuestos a las empresas está armado entonces lo que pide el FMI va a ser eso y lo que viene también es importante que se discuta acá es una renegociación de la deuda Es que eso para mí tiene lógica tiene cierta lógica porque la deuda está lo quiero meter a Ramiro en esto que hemos hablado Pero Ramiro déjame terminar la renegociación de la deuda va a ser que nos endeudemos a un plazo más largo a intereses más altos eso no es la salida el frente de izquierda plantea claramente que esta deuda es impagable que el sistema financiero tiene que pasar a manos públicas Pero la deuda la contraímos ¿Quién la contraís? Porque yo escucho a todos Bueno, en este caso nuestro presidente Está contraída ¿Quién se la llevó la guita? Pero digo no es irresponsable Ramiro no pagarla porque si vos pedís yo te digo la verdad yo hubiera querido que no pidan el dinero pero si vos te comprometiste de alguna manera hay que pagarlo Pero no está esa plata Yo qué sé Yo lo que te digo pero el país se compromete dice toma deuda la toman los argentinos fue Macri fue este gobierno fue el Dibujovne Ni pasó por el Congreso ni pasó por el Congreso como lo marca la ley Casi dijimos cosas que son en general todas falsas A ver Todas falsas Primero el promedio salarial que dice Jamil Santoro es de trabajo registrado ¿Está claro? Digo, porque las mentiras son hay que dejarme de mentir En Argentina el 40% casi está en negro Luego dentro del trabajo registrado no se mide a los municipales y trabajadores provinciales No lo mide el Ministerio de Trabajo Por lo tanto el promedio sube No, no baja el promedio No, sube a favor de... Ah, bueno Si vos sacas el 40% que está en negro que tiene salarios sensiblemente menores a eso Si sumas los municipales y provinciales te da que el promedio salarial de la totalidad de los trabajadores de Argentina es muchísimo menor ¿Cuánto es todo? Vos estás tomando 6 millones de salariados ¿Cuánto es el promedio? No, no Es imposible de medir ¿Por qué? Prepará poquito Déjame mentir ¿Por qué es imposible de medir? Porque como está en negro el 40% nadie tiene registrado exactamente por una cuestión obvia cuánto cobran Claro Ahora Pero hay una salvedad no es que está mintiendo sino que se está basando en datos concretos frente a lo que vos decís que no está todo contemplado No está todo contemplado Es una imparcialidad El trabajo en negro no está contemplado O el intermedio No es una mentira sino una imparcialidad ¿Puedo aclarar? No, no Aquí voy a que es mentira porque él no aclaró Cuando vos das la mitad de la verdad estás mintiendo porque estás distorsionando el promedio salarial Y cuando hablo de lo que no está registrado no hablo de un 5% o algo marginal estoy hablando casi de la mitad de la fuerza de trabajo de Argentina Si vos sumás los que están en negro municipales y provinciales la mitad Tampoco está el trabajador agrario dentro de ese promedio Tampoco que es un millón de trabajadores Claro Por lo tanto lo que ha dicho no tiene nada que ver Segundo Los 31.000 pesos como canasta de pobreza es muy amarreta No contempla Si uno la abre la estadística no contempla la vivienda Claro Ahora, ¿qué pasa? Yo me pregunto el que gana 31.000 pesos ¿Puede ser propietario de su vivienda y no pagar alquiler? No existe ¿Cómo hacés para tener ganar 31.000 pesos que al día de hoy al tipo de cambio de cosas son 500 dólares y ser propietario de tu vivienda? Casi nadie lo es Es muy difícil para un laburante también en este país lo ha sido siempre comprar una vivienda Un departamento Por ejemplo en Medellano un dos ambientes está entre 120.000 y 140.000 dólares Multiplicarlo por 60 estamos hablando de 7, 8 paroles Es imposible comprar su departamento Es que incluso tomar como canasta de pobreza 61.000 es muy debatible porque vos ahí no estás tomando un tema tan sensible elemental e insustituible como es tu vivienda Totalmente Entonces, después incorporar el trabajo de dos personas en la familia también hay que tener mucho cuidado Con suerte Yo quiero porque hay personas desocupadas y luego aparece una maniobra que yo quiero alertar especialmente para las mujeres que el trabajo de la mujer se lo quiero utilizar para bajar el promedio salarial Lo que antes ganaba una persona y mantenía a las cuatro personas de la familia ahora tiene que ganar dos Es decir, que cada uno gana el 50% que ganaba antes Claro, se entiende Entonces, vamos a complementar Le puedo poner un puntito acá que queremos compartir No perdamos tiempo con Marcos Peña Macri ya perdió Esto es una etapa Es una... ¿Alguien dijo a nosotros tachada? Tachada Es irreversible Alea Jacta es Y cruzó el rubricón Julio César Cruzó el rubricón Con el ejército estaba prohibido y se terminó la república Conocemos la historia Se acabó Se acabó Macri Digamos Se ha perdió Hasta el 10 de diciembre No, no, pero la izquierda no pierde la esperanza después de tantos años que no lo votan La elección se acabó Se acabó Vidal Se acabó Vidal también No hay capacidad de revertir este resultado Eso lo sabe cualquiera Y esto solamente están tirando para adelante ganando tiempo ¿Por qué lo digo? Le digo sobre todo a los trabajadores a la juventud que no hay más chantaje posible con polarización Ahora pueden votar al frente de izquierda tranquilamente Bueno, pero...